Babys, ¿cómo andan? Oigan, yo estoy aquí con una vista hermosa, ahorita se las voy a poner. Voy a responderles un poquito sobre las dudas que me han estado escribiendo al respecto de Metafast, porque no quiero que se malinterprete y pues estaría chido contestarles. La caja del producto trae dos botecitos, cada botecito trae 45 cápsulas. Me habían dicho que estas cosas que si eran malas y así, pues no, están avaladas por la Cufepri. Ya lo dije, no son como pastillas mágicas con las cuales vas a estar perdiendo peso y así, o sea, son como un complemento para que puedas llevar una vida más sana y tener mejores resultados en tu gym. Esta colación es 100% orgánica. Ya ven que a mí se me van las cabras horriblemente y pues eso también ayuda a la memoria y al tejido cerebral. Y algo súper importante es que te va a ayudar a que tengas muy buena digestión. Es muy importante aclarar que no vas a sustituir tu comida, o sea, no creas que vas a tomar de tu pastilla y vas a dejar de comer, de desayunar y cenar, o sea, no lo hagan. Entonces nada más complementenlo junto con sus comidas y pues procuren hacer ejercicio y comer saludablemente. De todas formas voy a procurar abajo, dejarles un link para que puedan entrar, asegurarse de ver qué es el producto, de conocerlo más. Ahora sí les cuento que ando perdiendo el tiempo porque en un ratito voy a ver a Kenia y pues vamos a grabar juntos y entonces va a estar pues divertido el asunto. Ya quiero que vean de qué va a tratar este video. Hola bebés, ¿cómo están? Yo soy Damián Cervantes y está conmigo Kenia Miranda. ¿Cómo estás, baby? Ay, súper emocionada amiga de estar aquí contigo en este video. Tengo miedo, estoy nerviosa, no sé qué va a pasar. Pues yo quiero que me ayudes amiga, porque con eso de que terminé con el sugar, la depresión, la fiesta. Le vamos a conseguir un novio aquí en la puri. Tras amiga, qué nervios, quiero un chacalón. A ver, ¿qué te encontramos? A ver, también va a tener tapados los ojos, no va a ver, yo le voy a escoger a los prospectos y vamos a tratar de que le den un besuki y él no va a saber quién es hasta después. Primero va a juzgar solo por los besos, ¿ok? Ok, 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 eso me agrada porque es como encontrar el amor a ciegas. Amor a ciegas. Vamos, vamos. Ya estás lista, yo no, ya tengo nervios, ya me dio mucho nervio, ya. Ya amigo, ni modo, esto es ahora o nunca. Ok, acuérdate amiga que me gustan los hombres caballerosos, atentos, detallistas, que hagan ejercicio y que estén guapos. Hola amigos, ¿cómo están? Ay, se enojó todavía ni le decía y se fue. Hola amigos, ¿cómo están? Oigan, a ver, les quiero presentar aquí a mi amigo, mi amiga famosa, que no se leen sus ojitos. Miren tu Instagram, mira. Enseña fotos bonitas, por favor. Sus pompitas bien bonitas, miren nada más qué perra ella, qué perra mi amiga. Ustedes se atreverían a darle un besito a mi amigo. Es que le estoy consiguiendo novio porque tiene un sugar daddy, pero ya lo dejó. ¿Tienes novio? No, no, no tengo. ¿Tú, amigo, tienes novio? No. Ah, ¿ya está? Está guapo, está alto, tiene su pelo así chinito. Soy actor y bailarín de comedia música. Ah, ¿entonces qué amigo? Un piquito. Un piquito, dijo. No velo, tienes que guiar, ¿eh? Sí, yo no veo, no, espérate, ¿dónde está la cámara? Me llamo Damián. Ah, se me olvidó, perdón. Ah, yo creo que sí. ¿Y tú te llamas? Sebastián. Sebastián, el primero. Una, dos, tres. ¿Y el piquito? Él me besó. ¿Y el piquito? No besa mal. ¿Lo quieres ver hasta el final? No, hasta el final, ya. Pobrecito, su novio lo acaba de dejar y le estoy consiguiendo date. A nuestro amigo el que se acaba de ir, su novio lo acaba de dejar también. Pero pues ya se fue, huyó. Él no es... ¿Tú cómo te llamas? Armando. A ver, Armando, ¿tú le darías un besito a mi amigo para consolarlo? No lo creo. ¿Por qué? Porque yo no tengo esos gustos. Ah, ¿eres buga? Sí. ¿Centero? Ya te había conseguido uno, pero que no es gay. Vámonos. ¿Dónde está? Lo quiero probar. ¿Qué? Si lo volcaste, lo quedas. ¿Dónde está? Como lo estás. Estaba guapo, güey, pero pues no era gay. Y el otro, pues no estaba guapo, pero aún así no quiso. Así que, qué bueno. Bueno, estamos aquí con mi bebé, buscándole novio, date, algo, porque pues... Chacal, chacal, todo, todo y nada. ¿Por qué todo y nada? Porque pues que el novio lo dejó, que ya no tiene, que es soltero. A ver, ¿ustedes son solteros o pareja o qué? Somos pareja. Estamos, ajá. Ay, son novios. Pero pues un beso de tres, ¿no? No, no se atreverían. ¿Sí lo hacen o no? No sé, pues... Un beso de tres, porque... Mírenlo, mírenlo. Probablemente no enamoré. Sí, si lo conozco. Ah, que te conocen. ¿Ah, sí? ¿De dónde? Ay, yo... De los dos videos. De videos, ajá. Un beso de tres, para que nadie se enoje aquí. De la mequilla no importa. Ah, de piquito, de piquito. ¿De dónde? Ahí. Encuentren el amor también, y yo no. Sí, ya lo he encontrado. Ah, ya, ah, sí, es cierto. Gracias. Encuentren el amor en Cristo, no es cierto. Misión fallida, acá está nuestro camarero de la estrella. Ahora les voy a dejar sus redes sociales para que lo conozcan. Amigos, misión fallida, nos tuvimos que ir de la puri, porque, ¿qué creen? No conseguimos, había puro buga. Puro buga, puro eltero, aburrido, no querían aquí con mi bebé. Entonces, nos vamos a ir a zona donde seguro vamos a encontrarse. Sí, vamos a... Amigos, ya llegamos a zona rosa. Aquí sí hay. Aquí sí hay ambiente. De todas las cosas. Entre más corriente, más ambiente. De más corriente, más ambiente. ¡Vamos! Vamos con la actitud, amiga. Bien guapo, famosa, ella empoderada, perla, empresaria. Entonces... Empresaria. ¿Le darías un besito a mi amigo? Sí, un piquito, ¿no? Lo que tú quieras. A ver, nada más, a ver, ¿a qué te dedicas? Soy comunicólogo. ¡Oh, yo también, colega! ¿Cuántos años tienes? 28. 28. ¿Alto? Sí, sí, ¿no? Sí, sí está alto, bebé. Sí está en alto. No así enorme, pero alto, ¿no? Sí, alto. No sé, trabajo en un canal de noticias. ¿Eres caballeroso? Claro. ¡Ah, ya! ¡Ya! ¿Dónde estás? Lo vas a olvidar. ¡Al otro! Hola, amigo, ¿cómo estás? Oye, le darías un beso a mi amigo que está buscando date. Lo acaba de dejar su novio. Ella está muy, muy bonita. Ya está. Muy guapo. Te cuida. ¿Quién es Alu? Alejandro. Claro, que soy abogado. ¡Ay, abogado! ¡No, abogado! ¿Cuántos años tienes? 26. ¿Sí le das un besito a mi amigo o no? Porque vengo con ella. ¿Con ella qué es ella? Se llama Luz. ¿Pero es tú qué? Estoy saliendo con ella. No es celosa, yo. No, no es cierto. ¡Ay, qué lindo! ¿De dónde eres? De Italia. ¡Ay, italiano! ¡Me gustan! ¡Con fin de paz! Me gustan, pero no los conozco. Además, no ve, o sea, real, no ve nada. Yo le estoy ayudando aquí. Tengo buen corazón. Nunca he besado un italiano. Ni siquiera dijo dónde. No dijo dónde. Un italiano. En la boca, uno franceso. Uno italiano. Bueno, un paja intenso. Te voy a enseñar cómo ves un mexicano. Vente. Bueno, en el cachete. El cachete, pero sin trampas. Te voy a decir algo. Te voy a decir algo. El chavo que venía con el que estaba así de, no, no, obviamente, se lo quería ligar y lo quería para él solo. Y su amiga le está diciendo, ay, sí. Sí, escuche que decía así, bésalo. No, no, su amiga, una mujer, decía así, bésalo. Y él le dijo, ya cállate, que no. Es que le estábamos buscando date a algo, porque pues ya no tiene novio, está soltero, está triste. ¿Qué te pasó? Un piquito, un besito. Ok. ¡Sí! ¡Ay, Dios mío! Enfrente de ti, mira. Ya está aquí. ¡Eh! ¡No! ¿Qué pasa? ¡No, salimos! ¡Salte, salte! ¡Me asustan! ¿Yuki? ¿No está aquí, güey? Él no te está viendo, o sea, no sabe cómo... Ah, pero lo que está grillando es otro pedo. No, a ver, te estoy buscando a la siguiente víctima. ¡No, amigo! ¡Téatelo! ¡Ay, tú que no haces la siguiente víctima! A ver, tú te lo haces por tal, tátelo, tátelo a él. ¡Anda, anda! Un piquito, piquito. ¡Un piquito, amigo! ¿En dónde estás? ¿Qué? Enfrente de ti, bebé. ¿Ya? Ya, velo piquito. Piquito, piquito. Ingeniero en informática. ¿Y estás musculado? Hace ejercicio. Sí, hace musculado. Mira, toca, toca. Toca, toca, toca. ¡Me oye! ¿No me puedes cargar? A ver, dale. ¡Como novia! Pero por beso, tú por beso. El número uno, ¿qué tal? Fue el mejor, creo yo. Ok. ¿Este? Fue el número dos. El número dos está... ¡Ay, Dios mío! Ajá, el número dos estaba guapo, estaba arboncito. ¿Qué tal el beso? Fue X, no. Ok. No me transmitió nada. Este es el número dos. No, no es mi tipo tanto. Pero el beso... ¡Ay, tú! Ni me acuerdo. Ay, yo ni me acuerdo. Está coqueto, pero no. Vuelve aquí. ¿El último? ¿Cuál? No, el penúltimo. Ay, fue el último del músculo. Y el último... No, no, no. El penúltimo. Me estoy riendo como señora loca, güey. Ok. ¿Y este fue...? ¿Estaba chaparrito? Sí, estaba chaparrito, pero sí hice así ejercicio, estaba ponchadito. Pues... Era buena onda, la verdad. Sí, fue súper lindo, pero no nos besamos bien porque lo sentí muy tímido. Pero sí me cargó chido. Entonces, primero califico al primero, después en segundo lugar al segundo y después a este. Al último. Sí, el otro, es que el otro no me acuerdo cómo me besó. Ay, muy lindo. Gracias por conseguirme, hombre. Ay, me la pasé increíble, amigo. Por favor, vayan a su canal porque hicimos un video bien divertido. Sí, vayan a suscribirse, síganme en mis redes sociales. Y pues déjenos en los comentarios qué les pareció el video y si quieren que hagamos otra clara. Más videos, más locuras. Y pues también síganme en mis redes sociales, arroba Damián de Gc en todo. Suscríbanse a este canal, comenten cuál fue el mejor beso, cuál de plano les gustó. ¿Por qué beso votan ustedes? Bueno, pues les mandamos un fuerte abrazo, un beso, cuídense mucho. ¡Los amamos! Sí, bye.